¡Hola! ¿Qué tal mis amores? Le doy la bienvenida como siempre a un nuevo vídeo. Si es primera vez que estás por acá, por mi canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones. Les cuento que hoy quiero hacer una comparación y quiero ver qué puedo comprar acá en México con el sueldo mínimo de Venezuela. El sueldo mínimo en mi país está en 450 mil bolívares, incluyendo el cestatique, que si lo transformo en dólares serían 5.9 dólares y en pesos mexicanos serían 120 pesos mexicanos al mes. Eso es lo que gana un venezolano. Pero el sueldo mínimo en Venezuela puede variar, porque todos los días por internet uno busca la actualización del dólar. De lunes a viernes hay dos actualizaciones diarias, una a las 9 de la mañana y otra a la 1 de la tarde. Ustedes se imaginan vivir así a diario viendo en cuánto está un dólar. Ya tengo tres meses sin ir a mi país, pero sí estuve averiguando y con el sueldo mínimo en Venezuela puedes comprar cuatro harina pan. No con esto quiero decir que todos los venezolanos ganan un sueldo mínimo, porque hay muchas personas que tienen a sus familiares fuera del país y los ayudan enviándoles remesas. O como quien dice, se rebuscan vendiendo productos, vendiendo otra cosa, pero básicamente lo que son los profesores, enfermeras, los que trabajan directamente con el gobierno, ese es el sueldo mensual. Ok, mis amores, hoy me vine a un tianguis. Es mi primera vez y quiero ver qué puedo comprar acá con el sueldo de Venezuela, que vendrían siendo 120 pesos mexicanos o 6 dólares. Amigos, pero para este video no me encuentro sola, me encuentro con una amiga mexicana, ella es Chío Pompa, gracias por acompañarme. Hola, ¿qué tal? Chío, ¿qué te parece que una persona trabaje todo un mes para ganarse 120 pesos mensuales? ¿Tú crees que un mexicano podría vivir con ese sueldo? No, jamás, o sea, es muy poquito dinero y yo creo que es una injusticia, ¿no? O sea, porque sí, es de plano muy poquito dinero. Muy poco dinero. ¿Y tú crees que en un tianguis el dinero rinda más que en otro lugar? ¿Pueda comprar más cosas? Pues yo creo que sí, sí se puede comprar más cosas en un tianguis que, digamos, en un supermercado, porque varían precios y aparte el producto, digamos, las verduras y las frutas son más económicas que en el supermercado. ¿Y la ropa también es más económica? Sí, encuentras ropa más económica si está más barato. Ok. En esos lados. Sí, vale la pena entonces venir a un tianguis. Sí, yo te recomiendo que sí te des una vuelta. Ok, bueno, así que de inmediato comencemos con este video. Vamos. Lo primero que podemos notar al entrar al tianguis es oferta y demanda. En un sitio tú ves dos kilos de jitomate por 20 pesos, pero si caminas un poco más puedes encontrar dos por 15 pesos. Entonces sí, vale la pena venir y caminar en el tianguis. Sí, vamos a empezar. Estoy viendo ya qué comprar. Hay muchísima variedad acá y eso me encanta. También hay muchos productos como de belleza y de limpieza como que a precios más económicos que en la tienda incluso. Sí, no, es que sí está económico, así que vamos a ver. Aquí podemos encontrar afeitadoras dos por 25 pesos, pasta dental en 25 pesos, jabón de baño en 12 pesos. Y esto es a lo que yo me refiero. Una marca está en 25 y otra está en 20. O sea, así vale la pena. Y por acá hay muchas ofertas. Allá están los jalapeños que no pueden faltar en 12 pesos. Mostaza en 10 pesos, pero yo voy a seguir viendo qué comprar. Ok, amigos, podemos conseguir ropa, podemos conseguir verduras, podemos conseguir muchísima comida para que tú prepares o ya preparada. Y eso es buenísimo. Yo les voy a ser sincera, yo necesito comprar tomate porque necesito preparar una receta. Así que vamos a ver en qué sitio lo consigo más económico. Amigos, por acá está el tomate en 15 pesos, pero si yo me voy a este puesto de al lado lo consigo en 14 pesos. Aquí conseguimos 2 kilos de papa por 15 pesos. Y allá está 10, nada más un kilo. O sea, te ahorras 5 pesos. Ya te recomiendo que busquemos los precios baratos. En este caso aquí se me hace económico. Pues hay que, yo te recomiendo que acá compres algunas cosas. Ok, entonces aquí vamos a comprar el tomate. La papa. Pajor. Limón, que no puede faltar para los tacos, los limones. De pino y de árbol que igual no puede faltar para lo que vamos a preparar. Nos vamos a dar un kilo de papa, un kilo de cebolla, un kilo de pepino y medio de tomate. Estamos pidiendo por acá verduras para preparar una rica receta, tío. Sí, va a quedar súper rica y pues con estos precios con mucho más. Porque nos estamos ahorrando pues una cantidad considerable en productos. Porque digamos aquí es 2 por 1. O sea, ya es como que el kilo completo más. Y lo que más me llama a mí la atención es que está un puesto al lado de otro. Yo quiero saber si hubiésemos caminado un poco más, hubiésemos conseguido más económico. ¿O crees que ya no? Mira, yo he conocido un poquito este tianguis. Y sí se puede conseguir más para atrás, un poquito más económico. Pero a veces ya la verdura está más maltratada. ¿Y sabes algo que me gusta de aquí? La frescura que se le ve en los alimentos. De verdad que sí. Las papas están increíbles. Todo, todo aquí se ve muy fresco. Sí, como que se ve fresco el buen producto. Ok amigos, el monto a pagar es $46 pesos. Todavía me vienen quedando $74 pesos. A ver qué compro. Por acá tenemos pechuga de pollo en $65 pesos. Que vendrían siendo un poco más de $3 dólares. Pero si vemos acá, hay 2 kilos de alas de pollo por $50 pesos. Entonces, como les estoy diciendo, sí hay muchísimas opciones de economía acá en este tianguis. Y otra cosa que yo desconocía de los tianguis. Y me está contando acá mi amiga Chío. Que puedo conseguir ropa usada más económica. Así que yo quiero ir a ver. Esto es lo que yo me estaba refiriendo. Podemos conseguir piezas de ropa en tan solo $10 pesos. Como les estoy diciendo, sí es ropa usada. Pero es una opción para muchísima gente que no puede acceder a ropa de mayor costo. Acá Chío va a mostrarnos algunas piezas. Digamos, esta etiqueta tiene. Esta está nueva por $10 pesos. Me parece muy accesible. Y o sea, ahí es ropa. Algunas cosas son nuevas. Algunas cosas no. Pero sí puedes encontrar buscando playeras como esta. En $10 pesos. Igual se ve nueva. Creo que esta igual no es usada. Pero a $10 pesos es un súper precio. Que la verdad yo sí recomiendo que... Como tú dices, hay personas que sí necesitan buscar estas opciones. Porque son buenas. O sea, no está mal. Ando buscando un puesto donde vendan medias. Porque el frío acá en México sí me ha pegado. Entonces me hacen falta unas medias. Así que vamos a ver dónde. Acá ya encontramos un puesto donde venden medias. Y tenemos en $10 pesos. Conseguí también en $15 y en $20. Depende del modelo que uno quiera. Así que voy a ver cuál me llevo. Amigos, aquí están las medias que me compré. Me encantaron por el dibujo que tiene. Me van quedando a un $59 pesos. Casi $3 dólares. Acá caminando me conseguí unas ofertas. Todo a $25 pesos. Y vi esto que me encantó para colocar el maquillaje. Y pues sí, esto es lo que me voy a llevar. Miren estos moños que están aquí. Salen en $10 pesos. Está muy lindo para las niñas de la casa. Como yo tengo una ahijada, voy a pensar en ella. Y se lo voy a llevar porque de verdad me encantó. Como no puedo colocármelo yo, se lo voy a regalar a ella. Así que me lo voy a llevar. Bueno, para acá compré para colocar el maquillaje. Y compré el moño. Gasté $35 pesos. Ya me vienen quedando $24 pesos. A ver, ¿qué puedo comprar con él? Para Venezuela. Se la pasen muy bonita y que Dios los vende. Amén. Bueno, Chío, nos están quedando $24 pesos ya. Ya es un poco dinero, pero ¿qué podrás comprar? Es que ya tienes calcetas. Y lo que queremos preguntar está un poquito más. O sea, no está en el presupuesto. Entonces no sé qué puedas comprar. Estábamos preguntando por lencería, pero sale en $40 pesos. Entonces no nos alcanzaría. Vamos a seguir caminando a ver qué conseguimos de $24 pesos. A lo mejor una golosina. También, o si no, le decimos a las personas que lo tiene que dejar en $24 pesos. Le regateamos, ¿te parece? Pues sí, hasta que caiga alguien. Alguien tiene que caer. Todavía nos falta camino. Así que vamos a ver. Creo que ya conseguimos el lugar indicado. Unas minidonas salen en $4 por $12 pesos. Vamos a llevarnos $8 pesos. Sí, para que ya se complete los $24 pesos. Personalmente soy amante del chocolate. Y sí me voy a disfrutar estas donas. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Amigos, ya llegamos del Tianguis. Y les quiero mostrar lo que yo pude comprar acá en México con el sueldo de Venezuela. Bueno, Rocío, pudimos comprar limones. Chile serrano. Sí, el chile para la receta. Sí. Tenemos papas, tomates, pepino, cebolla. Un kilo de cebolla. Sí, es bastante cebolla. Y no está tan femenina. No, no. Y a buen precio, ¿eh? Y está muy linda. También, como les dije, compré esto. Cintillo para mi hija. Un portacosméticos. Unas medias. También compramos unas donas. Ya, tuve golosina ya. Sí, así que vamos a probarlas a ver cómo están. Vamos a ver si están frescas. Dos, tres. Están ricas. Están muy, muy ricas. Aparte, ya tenía hambre ya. Sí, está caminadita, sí dio hambre. Mis amores, lo que sí pude ver que acá en México puedes comprar muchísimo con 6 dólares o 120 pesos. No sé cómo estará en Venezuela, pero apenas llegue a mi país, les voy a hacer un video. Y voy a comprar lo mismo que acá en México. ¿Qué te parece? Sería muy buena idea para ver las diferencias. Las comparaciones, ¿verdad? Y bueno, mis amores, gracias por haberme acompañado en este video. No olvides suscribirte al canal de Rocío, que se los voy a dejar por acá en la parte abajo. Seguirme en mi Instagram, natypiso o guión abajo show. ¿Cuál es tu Instagram, Rocío? Es Rocío Pompa Chío y mi canal de YouTube es Chío Pompa. Y los invito a suscribirse a mi canal también. Y bueno, mis amores, no olvides suscribirte a mi canal, darle like, dejar tus comentarios en la parte de abajo y compartir este video para que llegue a más personas. Yo soy Naty Chou y nos vemos en un próximo video. Bye.